Amigos de BPI TV, establecemos esta conexión en vivo y directo desde el Estado de Mérida cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía. El día de hoy, el gobernador del Estado, Ramón Guevara, se pronunció con respecto a la situación de la falta de gas doméstico que se mantiene en el Estado de Mérida. Él asegura que diferentes parques icónicos y lugares icónicos de este Estado de la región andina del país se estarían viendo afectados, ya que estarían siendo deforestados por las personas que buscan leña. Esto debido, pues, a la falta del gas doméstico en cada uno de los hogares. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Bueno, es lamentable, incómodo, triste, un retroceso en la utilización de los servicios públicos básicos, entre otros el problema del gas plan, del gas doméstico de nuestros habitantes a lo largo y ancho de la geografía del Estado, que lamentablemente, producto de la decisión de tener que evitar el consumo de gas, no porque lo quieran así, sino porque no se les trae este servicio básico de donde tiene que venir, muchos merideños a lo largo y ancho de la geografía del Estado han tenido que recurrir al consumo de alimentos cocinados en el tradicional leña, que, por supuesto, eso conlleva también en muchas partes a la deforestación. Yo hace como un año dije públicamente que se estaban produciendo deforestaciones en el Parque Sierra Nevada, entre el municipio Cardenal Quintero, entre Santo Domingo y el pico allá, el Águila, por toda esta zona, y que definitivamente va a deteriorar el sistema y, por supuesto, se nos está deteriorando. Aparte de ello, es la necesidad de que muchas veces, cuando no hay leña, muchos ciudadanos se quedan sin el consumo de los alimentos básicos y ese es el llamado que se hace a las autoridades competentes en la materia para que se les dé respuesta en materia del gas doméstico y evitar así también, consencialmente, la deforestación que se está produciendo a lo largo y ancho del Estado de Mérida. Usted hace algunas semanas hablaba de aproximadamente un 40% de los habitantes de este Estado cocinan con leña. ¿Se mantiene esa cifra? Sí, sí, son cifras que se mantienen. Tú vas al eje Panamericano, ves lo mismo. Vas al eje del Páramo, ves lo mismo. Vas especialmente a los pueblos del sur, está ocurriendo lo mismo. O sea que, de verdad, estamos en una situación que lleva, insisto, al problema de no consumir alimentos mediante el gas doméstico, sino también con leña, y la leña lleva a la deforestación y a la alteración del ecosistema del ambiente en la geografía del Estado. Esta situación no solamente se está presentando en el Páramo merideño y en los municipios alejados al centro de la ciudad. También los lugares más urbanizados del Estado de Mérida han debido recurrir al uso de la leña y otras medidas para lograr cocinar debido a la escasez de gas doméstico que atraviesa este Estado en el occidente venezolano. Con esta información nosotros despedimos este contacto establecido en vivo y directo cuando son las 12 y 28 minutos del mediodía. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!